Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad Ay corazón Necesito que me quieras tanto Como yo te quiero a ti Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Sin la muerte nos separa Del cielo Del cielo Te canto Te canto Déjame entregarte Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad ¡Gracias!